Juanes, bienvenido al Podcast Creativo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, hermano? Encantado de estar aquí contigo. No, el gusto, de verdad, es mío, obviamente. Estoy emocionado por tenerte aquí. Llevo escuchando tu música mucho tiempo. Me gusta mucho tu trabajo y para mí es un honor tenerte por acá. Gracias, hermano. En la Ciudad de México. A mí también me gusta mucho lo que haces y, bueno, sí, aquí estamos en la Ciudad de México. Sí, qué chingón, la neta. Ahorita me estás platicando que te habías aventado algunos episodios del Podcast Creativo. Sí, señor, por supuesto. Sí, sí, muchas gracias, hermano. A ti que lo haces tan cool. ¿Vienes llegando a Ciudad de México? ¿Cuánto tiempo llevas por acá? Llegué a México hace dos días. Hace dos días. Estaba haciendo promoción de mi nuevo álbum y esta tarde me voy para Medellín. Tu nuevo álbum se llama Vida Cotidiana, ¿verdad? Vida Cotidiana, exactamente, hermano. Que ahorita en el momento en el que lo estamos grabando no ha salido, pero a lo mejor cuando salga este podcast ya va a estar disponible. Exacto. ¿Por qué el nombre Vida Cotidiana? ¿Dónde sale el concepto? Bueno, Vida Cotidiana es una cantidad de canciones que nacieron en el COVID, realmente en la época del encierro. Digamos que yo no contaba con ese tiempo extra. Era muy loco porque yo siempre había estado viajando y trabajando. Cuando llegué al COVID, pues en un momento fue muy raro, pero bueno, por otro lado fue también un momento de mucha creatividad y para aprovechar a reconectarme con mis hijos, con mi esposa, en la casa. Y ahí empezaron a salir estas canciones. Estas canciones son realmente referentes a sentimientos y a relaciones personales en general. Lo que me pasaba en ese momento con mi esposa, con mis hijos y a mí con el mundo. Entonces son 11 canciones que hablan como de diferentes momentos, pero muy enfocado como a relaciones personales. Ok. ¿Te ha costado vivir una vida cotidiana después de tu carrera, de la explosión que has tenido con las canciones que has sacado, con los discos que has sacado? Pues nada, yo creo que la... Digamos que la vida en esto que hacemos de viajar y de tocar y hacer música siempre es como distinta. Pareciera que hay una monotonía, pero no. Todos los días son un poquito diferentes. Pero sí, he disfrutado, disfruto mucho lo que hago porque me encanta hacer música primero que todo. Estar en el estudio y componer, eso es para mí algo bastante importante y casi que una terapia. Y después cuando hago los shows, imagínate, es una locura. Me encanta mucho estar en el escenario, sentir a la banda, sentir al público, tocar. Después viene la otra parte que es más compleja que es los viajes, la soledad un poco... Y ahí sí hay una rutina, ¿no? La rutina de los aeropuertos, de los hoteles. Es un poco más raro, pero siempre hay como ese momento, esas dos olas del show. Sí. Ya, por eso lo hacemos. Que te toca una vida de muchos contrastes, ¿no? Sí, muchos. He platicado con buenos amigos músicos que me dicen el contraste del escenario a estar después en el hotel solo es gigantesco, ¿no? Es muy loco eso. Es un contraste inmenso porque vos pasas de... Bueno, de estar prácticamente todo el día solo, en silencio. Llegas a una ciudad, por ejemplo. Si tienes tiempo, pues conoces un poco la ciudad. Si no tienes tiempo, vas a la prueba de sonido. Haces el show. Y después, dependiendo del show, bueno, generalmente hay mucha euforia después, ¿cierto? Pero pasan unos 20 minutos, sentís el cansancio, te tienes que ir a dormir porque mañana hay que madrugar a ir a otra ciudad y todo. Entonces llegas a estar una hora más tarde sentado, acostado en la cama, no sé, viendo una serie o escribiendo o pasando canales y es un poco loco. Porque pasas de una euforia inmensa a cero. Sí, sí, sí. Como una cosa muy extraña. ¿Qué te empezó a traer de esta carrera que tienes, de esta vida, desde joven? O sea, ¿quién veías? ¿Qué referencias tomabas? ¿O de dónde empieza el gusto por llevar una carrera musical? Sé que empiezas en una banda de metal, ¿verdad? Sí, sí. Pero antes de eso, empecé por mi familia realmente. Mi papá cantaba en la casa cuando estaba por ahí. Pues no cantaba profesionalmente, sino que iba por ahí, cantaba de vez en cuando. Y mis hermanos, sobre todo mi hermano mayor Javier y José y Jaime, tocaban guitarra y cantaban. Entonces, siempre en mi casa era muy normal escuchar las guitarras sonar o las canciones. Y siempre era música popular. O sea, mucho tango, música argentina, los chachaleros, los visconti, también Pedro Infante, José Pedro Jiménez, los panchos, la música colombiana, las cumbias, Vallenato. Y yo, desde que tengo razón de ser, estoy ahí siempre conectado con mis hermanos, tocando guitarra. Ese fue como el inicio. Luego después a los... ¿Tus hermanos son mayores que tú? Mayores, yo soy el menor de seis hijos. Ok. Sí, entonces yo siempre llegábamos del colegio, había tres guitarras en la sala de la casa y empezábamos... O sea, yo no recuerdo cómo aprendí la guitarra realmente. Solamente sé que estaba tocando guitarra. Entonces yo desde muy pequeñito con mis hermanos empecé con eso, después con un profesor, mucho al oído realmente. Pero siempre música popular, o sea, nunca escuché rock, ni el pop, nada, cero, cero. Para mí era el mundo de mi casa, era el mundo, el único mundo que existía. Luego después a los 13, 14 años en el colegio, empecé a juntarme los descansos con los músicos del colegio, del salón, y todos escuchaban rock, todos. Keys, Led Zeppelin, Black Sabbath, yo no tenía ni idea. Ellos hablaban de eso y yo no sabía qué era. Y varios de ellos me empezaron a pasar música, Van Halen, y ahí es donde yo empiezo a descubrir esta música. Y realmente cuando... Ah, bueno, uno de los novios de mi hermana, un gran amigo, llama Carlos Pardo, también me traía vinilos de Estados Unidos. Entonces me traía vinilos de Yes, de Black Sabbath, de Bruce Springsteen. Y yo empezaba a escuchar esta música y me empezaba a familiarizar un poco con ella. Pero realmente cuando escucho metal, o sea, metálica, por ejemplo, yo escucho el Kile Moll de metálica, para mí eso fue como revelador. Fue como... me volví loco con ese sonido. ¿Pero con qué? ¿Con el sonido? ¿Con las letras? Con las letras no, porque no entendía nada de inglés. Cero. Con el sonido, con el sonido. O sea, la primera vez que yo escuché el Raining Blood de Slayer, yo no podía creer que había algo tan rápido, tan agresivo, y metálica, sobre todo por la música Iron Maiden, Sepultura. Viviendo en Medellín, en una época, pues, digamos, muy complicada de la ciudad. Entonces como que encontraba a través de este sonido, pues, una forma como de identidad y de escape un poco. Y ahí fue como me fui metiendo, digamos, en el rock. ¿Y ahí empieza la banda? Y ahí empieza la banda, como en el año 88, por ahí. Pero yo no sabía tocar guitarra eléctrica para nada. Siempre había tocado guitarra acústica, con cuerdas de nylon. Me compré una guitarra eléctrica, perdón. Y a través de un amigo, conocí a otro amigo, que sabía más de guitarra eléctrica, de cómo, pues, tomar el pick y tocar la guitarra eléctrica un poco más. Me empezó a enseñar y ahí fue cuando empezamos Equimosis, que era una banda, que fue una banda que comenzó tocando metal. Ok. Literal, sí. ¿Y empezaron a componer ustedes las propias canciones? Empezamos a componer las canciones, a escribir las letras, a ensayar como locos, pero ensayábamos. O sea, pues, no teníamos ni pedalera, ni amplificadores, nada. Era con el equipo de sonido de la casa. André García, que era mi compañero en ese momento en la banda, había estudiado ingeniería electrónica. Entonces él tenía sus pedales hechizos de distorsión. Había hecho su propia guitarra. Y así más o menos fuimos como aprendiendo. Conocimos a Esteban Mora, el batero, Alex Oquendo, el cantante. En ese momento yo no cantaba, tocaba la guitarra. Y así empezamos como a meternos en el mundo del metal. Y realmente fue muy, bueno, fue una efifanía para mí. O sea, fue como este, o sea, me quería dedicar a eso nada más. No pensaba sin en eso todo el día. Ensayábamos todos los días. Perdí quinto de Achillerato justo por comenzar con la banda. A mí se me olvidaba que tenía que estudiar. Era una cosa loca. ¿Pero por estar de gira saliendo? No, no de gira, ni siquiera. ¿Componiendo? Por estar componiendo, por estar ensayando. Por estar ensayando. Y por estar practicando. No éramos, éramos, de hecho, bastante malos, pues, tocando. No teníamos ninguna técnica ni nada. Pero teníamos unas ganas increíbles, increíbles. Sí, también empiezas a analizar. O sea, lo empiezas a ver cómo sería en el día de hoy. Pues en ese entonces no existían tutoriales en YouTube. No existían. Era con libros, ¿no? Era con libros y ni siquiera libros, pues, o sea, fotocopias. Fotocopias. Porque había una persona de Medellín que tenía ese libro. Y le sacabas copias a... Copias a ese libro y no todo el mundo tenía los vinilos. Entonces uno iba a la casa de tal persona a copiar los cassettes. Y así seguía pasando la música. ¿Y los cassettes llegaban para allá sin problema los de las bandas americanas? Porque aquí en México se daba mucho que tenías a alguien que cruzaba Estados Unidos y en la tienda de música compraba y traía para todos. Sí, sí, sí. Allá no era tan fácil. Había algunas tiendas, digamos, especializadas que vendían vinilos y cassettes. Pero la gran mayoría de las personas... O sea, claro, una persona traía un vinilo de Estados Unidos en la vacación y todo el mundo le caía a la casa. Íbamos a la casa a copiarle ese vinilo en cassettes. O sea, pasabas el cassette en cassette en cassette en cassette. Los magazines estos de metal que eran como fotocopia literal en blanco y negro. O sea, era un poco el mundo que también ahora que lo veo en perspectiva era demasiado emocionante. Claro. Era muy chévere. Todo era el voz a voz. Imagínate, no había YouTube, no había internet, no había celulares. Todo era como llamando a la casa de la mamá. Oye, sí, por favor. Está ahí, sí me entiendes. Era una cosa muy loca. Sí, eran formas de vivir la vida, de ver la vida que con el tiempo se empiezan a olvidar, ¿no? Sí, de acuerdo. Y a veces sí la nostalgia gana en el sentido de decir, pues, como que todo, este día de que todo era mejor antes, que todo era más sencillo. Pero también la nostalgia a veces es engañosa, ¿no? Como que solamente resalta estas partes que se sienten y se ven muy bonitas desde aquel entonces. Sí, sí. Pero yo creo que hoy en día también hay una ventaja de todo esto. O sea, el acceso a la información que existe hoy en día, pues, a mí también me apasiona, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo quiero, no sé, aprender una nueva canción, estudiar algo de armonía o lo que sea que se me ocurra, me meto en YouTube y lo encuentro. O sea, de si puedo aprender lo que necesite, cualquier tema. O sea, no solamente de su historia, lo que sea. Entonces, creo que desde la perspectiva me parece positivo. Lo que pasa es que antes teníamos más tiempo para, no sé, como para... Estabas como ubicado en una sola cosa. Hoy en día hay demasiada... Claro. ...demasiada estimulación. Demasiada. Sí, hoy en día existen más generalistas, personas que se dedican a lo mejor superficialmente a muchas cosas y tenemos la percepción de que antes existían más gente especializada en una sola materia, ¿no? Porque se profundizaban y eran los expertos de esa materia. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero, no sé, creo que también tener el acceso hoy a, digamos, a la inteligencia artificial o el chat GPT o lo que sea y poder hacer, en tu casa, tu propio pedalera, por ejemplo. Diseñar tu propio pedal, la distorsión o... No sé, es que es infinito. ¿Cómo ves, por ejemplo, chat GPT? O sea, a mí se me hace bien cabrón en el sentido de que creo yo que las consecuencias de tener una herramienta así es que vamos a pasar de ser escritores a ser editores. Porque la manera en la que se usa esta herramienta es tú le das un comando, te genera un texto y tú te vuelves como un escultor en el sentido de que modifica ciertas palabras y lo acomodas un poco más a lo que haces. Te lo digo porque justo me... vengo regresando de un show en Chicago de ir a ver a Blink-Waner y Tú, que es una banda que me gustaba desde muy pequeño. Y fue un camino nostálgico y andábamos buscando la posibilidad de cerrar una plática con ellos porque andábamos... un amigo conocido como el manager total, antes de abordar al avión me dice... Oye, güey, mándame, por favor, un correo presentando tu proyecto a ver si cerramos la colaboración. Y yo usé chat GPT, le dias de cuenta que todas las indicaciones de que soy un podcast creativo en México, le puse como todas las pistas y me generó un texto muy bueno al punto en el que fue lo que acabé mandando. Entonces, creo yo que a eso empezamos a migrar, a ser editores en lugar de escritores. Tienes razón, tenés razón. Pero yo también he hecho lo mismo con el colegio de mis hijos. A veces tengo que mandar un mail en inglés y yo, bueno, pues esto lo edita y después lo saco. Quito cosas, pongo otras, pero queda perfectamente bien escrito en inglés y me funciona perfecto. Yo siento que, bueno, antes hacíamos un poco lo mismo, lo que pasa es que era como más... A ver, íbamos a la biblioteca, sacábamos la enciclopedia, buscábamos por la letra, donde fuera lo que estábamos buscando y después lo transcribíamos al cuaderno y lo escribíamos, ¿cierto? Entonces, mira que de alguna forma es parecido, solamente que ahora todo se acortó. Ya simplemente le hace la pregunta y te saca todo, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que puede ser positivo que podamos dedicar más tiempo a la investigación, teniendo todas esas herramientas. Sí. Y poder usar quizá el cerebro más para crear, no para memorizar tanto. Pues yo recuerdo cuando yo estudiaba en el colegio que era todo de memoria. Sí, sí, sí. Hoy quizá no es necesario, veo cómo estudian mis chicos y no es tanto así, pero sí es abrumador y es asustador, pues es como que a dónde vamos a llegar con todo esto, sí es un poco raro. Sí, totalmente de acuerdo, porque lo que acaba emocionando es qué tipo de nuevos trabajos se van a generar con estas herramientas que ahora marcan un piso de lo que es posible sin mucho tiempo dedicado, ¿no? O sea, creo que incluso si podríamos viajar atrás en el tiempo, pues a lo mejor cuando ya todas las palabras estaban establecidas en el idioma español, pues un purista de lenguaje te hubiera dicho, ¿no? Lo bonito de escribir es inventar tú las palabras. Y hoy en día, escribir consta de este juego de utilizar legos, que son las palabras para generar estructuras. O sea, el día de mañana los legos ahora va a ser, o sea, vamos a subir de nivel de lego, ¿no? Ahora el lego va a ser un párrafo. Exacto. Lo que hoy consideramos como palabras. El bloque léxico del lenguaje va a evolucionar y va a tomar en cuenta un texto en lugar de una palabra. Sí. Y creo yo que, o sea, sí estamos muy cerca de llegar a una singularidad y la cantidad de empleos distintos que se van a generar va a ser muy emocionante. Porque, por ejemplo, yo lo veo mucho con el tema de la edición de videos. Yo nací en los noventas, a mí no me tocó la edición de videos manuales, de estar cortando cinta. Pues yo aprendí con Movie Maker, que fue el primer programa que yo utilicé. Sí. Y para mí es muy loco, o fue muy loco el ver físicamente el proceso de editar un video, porque ahora entiendo por qué la representación gráfica es de esa manera. Ahora entiendo por qué se llama cortar, por qué se les ocurrió ponerlo como una cinta. Y para mí que no me tocó ese precedente, yo como que esa información la perdí. Y revisitar para mí esa parte fue muy enriquecedor. Creo yo que va a estar bien, no sé, creo yo que va a estar bien interesante, porque lo que hoy en día yo puedo hacer con un editor de video, a lo mejor hace, no sé, 30, 40, 50 años necesitabas 3, 4 personas. Claro. Un operador de cámara, alguien que supiera exponer bien la cinta, alguien que supiera cortar y pegar. Entonces, ahora con ese precedente, que ya tenemos este software, yo soy un editor de video, que es un concepto de trabajo que antes ni siquiera existía. Y mucho tiempo necesitabas también. Claro. Imagínate si te vas frame by frame, o sea, corrigiendo algo, editando algo, hoy en día es 5 segundos. Sí. Entonces, yo sí creo, de acuerdo, o sea, como se van a generar muchos trabajos diferentes, pero sobre todo la creatividad va a crecer. Entonces, si uno utiliza eso como una herramienta para, sí, para eso, para que eso se vuelva exponencial. Sí. Me parece muy interesante. ¿Has visto Runway, por ejemplo? No. Wonder Studio, estos plugins que son brutales, pues tienes que mirarlos porque... Son de música. Para editar, no, para editar video, para editar fotografías, para cambiar los fondos, para cambiar el color de alguna cosa en un video, o sea, es una cosa loquísima. Sí, ahí fíjate, ayer estuve explorando justo unos plugins, porque recientemente salió uno que se llama Autopod, que edita el podcast automáticamente. Ok. Y es un programa, es... Yo hace mucho tiempo había hecho un script muy similar para editar el podcast, porque yo hice cuenta que grababa el audio en estéreo, y tu audio lo paneaba de un lado y mi audio lo paneaba de otro lado. Sí. Entonces, el script lo que hacía era que si el audio del lado derecho estaba más fuerte que el lado izquierdo, pues ponía una cámara, y si el otro lado estaba más... Entonces, así switchaba el podcast, pero tenía muchas fallas. Ok. Hoy en día salió un plugin que hace exactamente eso y funciona de manera brutal. Y lo estás usando. Y lo estoy usando. Ahora el plugin va a acabar editando este podcast. Y hay también plugins que te corrigen la iluminación, por ejemplo, si no iluminas bien, te genera una iluminación artificial, y me imagino que para la edición de fotos y música existirán otros... Sí. O sea, realmente, digamos, en la música venimos usando la inteligencia artificial hace rato, pues, con software de Pro Tools, por ejemplo, o Logic, o en fin. Pero creo que al nivel que se está planteando hoy en día es un poco aterrador, pues, o sea, es decir, cuando ya la música... No sé si viste las canciones que han salido, miles de canciones, de Drake, de Nirvana, de The Weeknd, o Queen cantado por Paul McCartney, o cosas así, pues, ya es una demencia. Entonces, es como muy loco eso. ¿A dónde ir a llegar? No sé, hasta que se regule quizá el uso de toda esta inteligencia artificial en la música y que salgan 20 canciones que no compuse yo, pero tienen mi voz. ¿Ya te has tratado canciones así? No todavía, no todavía, no todavía. Como que se está desarrollando mucho en inglés, ¿no? En inglés. Porque ahorita estaba justamente hablando con un amigo y me mandó un render de su voz en inglés, narrando un video, porque él narra historias. Sí, sí. Y la verdad es que suena muy bien. Sí. Es así, sí parece que lo está diciendo él con un acento cabrón en inglés que no tiene, pero sí suena, sí suena muy bien. Escuché una canción de Drake por ahí que la generó la inteligencia artificial y que literal es que vos la escuchás y no te dicen que es de, no te das cuenta, o sea, inmediatamente. Y eso me pareció impresionante, sí. Y sobre todo, por ejemplo, cuando estás cantando los vibratos, por ejemplo, hay una versión por ahí, creo que es Paul McCartney cantando Bohemian Rhapsody o algo así. Increíble, increíble, increíble. John Lennon cantando una canción de, sí, eso es una cosa muy loca, ¿no? Pero bueno, creo que al final, al principio uno puede asustarse con, no sé, con tanta tecnología, pero al final creo que hace positivo de alguna manera. O nosotros vamos a tener una resiliencia y vamos a adaptarnos como de una manera diferente de crear y que todo esto sean herramientas, ¿no? Sí, yo también comparto un poco ese optimismo. Hay una frase que me gusta mucho de Marvin Minsky que dice que los robots en el futuro heredarán el mundo, pero esos robots serán nuestros hijos. O sea, como esa ilusión de que a pesar de todas las innovaciones, vamos a encontrar la manera de poder utilizarlas a nuestro favor. Ese optimismo yo también lo compro. Sí, de acuerdo. Hace un tiempo, bueno, casi unos dos, tres meses, no sé cuándo salió el chat de GPT, se había prohibido en varios colegios, universidades, pues había varios titulares que yo leía sobre eso. Y yo pensaba, pero sí, o sea, no es, es como antes tenías que investigar en Google y sacar el artículo, el link, escribir, esto es inmediato, ¿cierto? O sea, al final es lo mismo, es como acortar la distancia, pero lo que yo te decía, o sea, vas a poder investigar mucho más porque vas a tener más tiempo para investigar y va a ser más rápido y al final vas a poder desarrollar algo con más información, basado en más información. Entonces me parece chévere. Pero también en el tema de la política o en el tema de los medios, de la información, va a ser demasiado, a mí es siempre tenebroso. Sí, el caso más optimista es que veamos la tecnología como una manera de subcontratar capacidad intelectual, ¿no? Exacto. Liberar recursos. Como antes te tenías que prender los teléfonos de todos tus amigos, hoy en día ya están guardados en un teléfono. En teoría deberíamos tener más recursos a nuestra disposición para pensar en otras cosas, ¿no? Claro. En plantearnos mejores preguntas con supuestos un poco más... O alguien se habrá molestado cuando inventaron la rueda. No, pero la rueda, por favor, no. Sí, 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 seguramente. ¿Cuántos trabajos habrá quitado la rueda? Yo que iba a saberlo. No, y ahí, por ejemplo, pasó cuando... Hace poco estaba platicando con un buen amigo que él estudia filosofía, viene mucho aquí al podcast, y le estaba platicando cómo... Estábamos hablando sobre la resistencia al cambio de medios, ¿no? La resistencia que hubo de cuando llega a la televisión, los videos, lo que hubo... Perdón, de la televisión al YouTube, por ejemplo, y del radio también a la televisión. Y él me dice, ¿cómo, güey? O sea, hay incluso escritos de cómo había en la Grecia antigua, cómo se resistían a documentar y escribir las cosas porque decían que la magia estaba en boca en boca. Claro. Creo que, si no me equivoco, Sócrates, que Platón... Conocemos a Sócrates a través de Platón. Sócrates estaba negado a la idea de documentar y escribir sus ideas porque él decía que había algo que se perdía. Sí. Y creo que es un elemento que está constantemente en nuestra propia humanidad, ¿no? Esa resistencia. Y anteriormente también, digamos, la escritura era exclusiva de la élite, el conocimiento, o sea, nadie tenía acceso a eso, solamente muy pocas personas. Ahora, hoy en día, mira todo esto, o sea, es una cosa absolutamente demente. Es como esa línea, digamos, de evolución o de desarrollo tecnológico de los últimos, no sé, 30 años, 20 años, creo que un poquito más. Sí, de los noventas. Es exponencial, pero una cosa miedosa, pues, hasta el punto que hoy en día ya no sabes ni para dónde va esto, pero a mí me parece emocionante. Sí. Cuando veo, por ejemplo, estos lanzamientos de SpaceX, cuando los trusters vuelven y aterrizan exactamente igualitos ahí en las plataformas, yo digo, mata la cantidad de data que hay, hermano. O sea, tanta cosa que estos manes han hecho para que eso pase, es una locura. Bueno, eso me da como alguna esperanza y, bueno, de alguna forma cierta angustia también, pero en el caso, por ejemplo, mío de la música, creo que, y el valor, el valor de volver a tocar el instrumento. Si hay tanta inteligencia artificial, pues, hay que volver a tocar la guitarra y hay que volver a componer las canciones humanamente. Sí, pintar con broche en un mundo de pixeles es un acto de rebeldía, ¿no? De acuerdo, 100%. Sí, también el, el, digo, este, este progreso extremo tecnológico empieza en los noventas con los microtransistores y, y había un científico que se llamaba Moore, o sea, pidaba Moore, que él hizo como una predicción empírica de lo que iba a pasar. Él decía que, si mal no, si no me equivoco, que la capacidad de procesamiento se iba a duplicar cada año y el tamaño de los procesadores se iba a disminuir a la mitad cada año. Y entonces iba a ser una relación exponencial. Hoy en día, esa observación ya no se cumple porque ha cambiado tanto la, el hardware y el software que ya incluso es mayor. O sea, hoy en día, cuando, cuando combinas, por ejemplo, inteligencia artificial con computación cuántica, ya estamos en un punto en donde estamos descubriendo herramientas que ni siquiera sabemos para qué usarlas de la capacidad que pueden llegar a tener, ¿no? Increíble. Sí. Increíble. En tu caso, y relacionándolo con el tema de la música, tú me das mucho la, la noción de que eres una persona que, que, y lo platicando ahorita contigo me doy cuenta que abrazas mucho el cambio, le ves esta parte emocionante, y en tu carrera te ha tocado evolucionar, no solamente en géneros musicales, sino en muchas facetas de tu vida. ¿Cómo has, siempre has sido así? O sea, siempre has tenido esa apertura cuando empiezas en metal y das ese brinco a tu carrera de solista, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, ese cambio fue, pues, fue extraño, porque, mira, yo, como te comenté al principio, primero tocaba música popular, ¿cierto? Entonces, para mí era Gardel y todos estos personajes de los que te hablaba, Lucho Gatica, Pedro Infante, Dios me desdíaz, y cuando empecé a tocar metal me gustó muchísimo, pero después me di cuenta que yo no podía renunciar a la esencia, ¿cierto? Entonces, como que amaba Metallica y todas estas bandas, pero decía, pero un momentico, también me gusta Silvio Rodríguez, también me gusta Pablo Miranés, Vicente Feliu, también me gusta Caetano Veloso, pues, Charlie García, o sea, ¿cómo no puedo volver acá? Entonces, como que empezar a juntar esas cosas me pareció muy chévere, y después me di cuenta que no podía nunca jamás ser esos personajes, sino que yo tenía que ser yo. O sea, que yo tenía que encontrar, digamos, la realidad de lo que yo soy, pero alimentándome de todo eso, ¿cierto? Y empecé a buscar como esa manera de encontrar, cómo unir todos esos mundos, y en ese proceso, obviamente, claro, la capacidad de adaptarme de muchas maneras, en la música, en lo que estaba pasando, en los formatos de consumo de la música, desde el vinilo, que era lo primero que yo vi, después el cassette, después el CD, después el DVD, después el streaming, en fin, y en los géneros, o sea, me ha tocado el rock, me ha tocado el, bueno, el pop, el reggaetón, todo esto, ¿entiendes? El grunge. Fíjate que nunca había visto tu carrera como una síntesis entre el metal y la música popular, pero ahora que lo dices, tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Sí, 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 a mí a veces la gente me pregunta, pero, pues, ¿cómo puedes hacer, escuchar Metallica, o escuchar Slayer, y después decir que te gusta, no sé, una canción como es por ti? Y yo, pues, la verdad, sí, eso soy yo, ¿entendés? Porque crecí como de esa manera, así me educaron, y eso fue mi realidad, y soy capaz de disfrutar ambos mundos 100%. ¿Y fue difícil en un principio proponer ese proyecto? Sí, fue difícil porque, incluso en equimosis, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a traer elementos latinos a la música, en latino me refiero, no sé, percusión, o el piano, con algunos tumbados de salsa y cosas así, bueno, acá ahí nos asesinan, que nos habíamos vendido, que eso no era metal, que eso no era rock, nos castigaban muchísimo, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que mucha gente empezó también a llegar, y, y sobre todo era como que, por lo menos en lo personal, yo no quería tener ningún tipo de, como de, de condición para hacer la música, ni para crear, ¿sí me entiendes? Es como que no, porque si yo disfruto esto, a veces estoy aburrido, a veces tengo mucha rabia, y a veces, y a veces pienso en mi novia, estoy enamorado, entonces, todos esos sentimientos, no, no quería como ponerles como caderas, ¿sí me entiendes? Y creo que ahí empezó todo ese mundo de experimentar, y la verdad es que lo disfruto muchísimo. La banda de metal termina, sacan como tres discos, ¿no? Sacamos, creo que fueron cuatro o cinco, creo, y terminamos en el año 97, ese fue como el último álbum, ahí terminó la banda, un cansancio, digamos, ya como interno, una muerte natural, sacaba quien quería otras cosas, y ahí fue una transición que fue de dura, porque, claro, sacaba la banda, yo estaba en Medellín. ¿Tú qué edad tenías cuando terminó la banda? O sea, la banda era, ya vivías del proyecto, ¿no? Sí, yo terminé. Fue una banda que le fue bien en Colombia. En Colombia, nosotros teníamos la oportunidad de tocar mucho, yo con, digamos, cuando mi padre fallece, yo terminé de pagar mi universidad con lo que hacíamos con Equimosis. Eres diseñador industrial, ¿verdad? Industrial, sí, 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 estudiación industrial. Entonces, pues, la banda terminó, y cada uno de los integrantes quería como hacer cosas distintas, y yo estaba como muy frustrado, muy aburrido en ese momento, y, bueno, se me dio la oportunidad de irme para los Estados Unidos, y eso fue lo que hice. Pero pasaron tres años entre que la banda termina, y yo me voy, y fue como todo muy lento, muy duro, muy, muy... Me voy a los Estados Unidos, termino en Los Ángeles, conozco a Gustavo Santaolalla, y Gustavo Santaolalla me firma para un sello que se llamaba Surco. ¿Te vas con un cassette, con un demo? Sí, me voy con demos, y yo tenía una gradadora Tascam de cuatro canales, tenía demos en minidisc. Ok. Y me fui con eso, y mi guitarra... Minidisc eran los discos que estaban como en un plástico, ¿no? Sí, era como un minidisc, una cosita chiquitita, sí. Sí, sí, sí. Y la Tascam de cuatro canales tenía un cassette que tenía como la cinta como de cromo, creo que era así. Ese formato de minidisc como que no se popularizó tanto, ¿no? No, no se popularizó. ¿Alguna vez jugaste a Nintendo GameCube? Claro. Que tenían disquitos chiquitos, era similar a eso, ¿no? Sí, parecido, parecido. Sí, 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 claro. Sí, sí, lo se viste. Y me tocó el Atari también, pues ese fue... En estos días alguien puso en Twitter, nombra de uno, cualquiera de estos, ¿cómo comenzaste tú en los games? Y el primero era el Atari. ¿El Atari jugaste? Ese me tocó a mí, sí. No, me tocó empezar con el Nintendo 64. Ah, está cool, sí. Que era una gran consola, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿te fuiste con tu demo? Entonces, me fui allá, encontré la oportunidad de trabajar con Gustavo Santaolalla y me firma para Surco, que era un sello que estaba con Universal Music. Y allá firmaba Molotovia, otras bandas del sur de Argentina y de Chile, creo. La Bela Puerca, estaba... No recuerdo quién más estaba ahí. Y bueno, me firmó para Surco y grabé mi primer álbum en Los Ángeles en el año 99. ¿Pero a él cómo lo conociste? ¿Te ha gustado? ¿Fuiste a Estados Unidos ya con el contacto? Yo conocí a Gustavo a través de Marusa Reyes, que es el manager de Caifanes y de Jaguares, y ella me contactó con Gustavo y con la disquera, y eso es algo que yo siempre agradezco, hermano, porque la verdad que fue una cosa que cambió mi vida para siempre. Estuve en Los Ángeles como dos años, dos años, pues, difíciles porque no tenía mucha oportunidad de hacer nada más que esperar. Sí. Pero bueno, finalmente ahí creo que fue un crecimiento personal también muy importante. hasta que llegué a ese momento de trabajar con Gustavo y con Aníbal Kerpel. ¿Y en ese inter, qué hacía esa parte? Y en ese inter, hermano, era muy loco. Bueno, tuve la oportunidad de tocar el bajo con una banda de metal que se llamaba Agony y unos amigos de Colombia, y me la pasaba, pues, componiendo, tratando de aprender inglés porque no hablaba nada, cero, 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 cero. Yo tenía como, no sé si, 3.000, 4.000 dólares en mi chamarra, como dicen ustedes, chamarra. Iba a decir otra cosa. No, pues, en Monterrey sí decimos chaqueta. Ah, bueno. Pero aquí yo ya he sido médico y aprendí a la mala que es la palabra que no sé decir. Andaba con, tenía una chaqueta, una chamarra, perdón, de aviador de esas que son como naranjadas por dentro y negras por fuera. Y tenía mi dinero ahí, como 3.000, 4.000 dólares. No tenía cuenta de banco, entonces yo andaba por Los Ángeles, hermano. O sea, metía la mano al bolsillo, tocaba cuanto, sentía como el rollito de billete. Y bueno, está bien, o sea, estamos bien. Y así, así me la pasaba. ¿Y te quedaste en uno de esos Extended Stay? Exacto, me quedaba en esos Extended Stay. También pasaba temporadas en casas de amigos. Pues, no tenía muchos amigos, pero tenía otros amigos que me ayudaron bastante. Pasé de Glen, de la Pasadena, Pasadena al Downtown, de la Downtown, bueno, toda parte. Y fueron dos años muy duros porque, pues, la espera era interminable, hermano. Llamaba a mi madre, Collect, los domingos. Hablaba con ella, le dije, mi hijo, ¿cómo va? No, mamá, todavía no hay que esperar más que los abogados, que esto y lo otro. Finalmente, un día me llamaba Marusa, que era la que me estaba ayudando a conectar con Santa Olalla. Y me dice, ahí está en la línea con Gustavo. Hablé con Gustavo, escuchó los demos, le encantó, vamos a trabajar. Y ese día para mí todo cambió. Fue muy loco, muy emocionante, hermano, porque después de dos años casi estaba como al punto de decir, no, no, no puedo más, si me entiendes, no puedo más. Y lo más loco era que mi mamá me decía, no, pues espérate, espérate, aguantá, seguir luchando, intentando. Y afortunadamente, pues eso pasó. Y ahí cambió para siempre. Entonces empecé en el año 2000 con mi primer disco como solista. Ok, ahí sacas tu primer disco en el año 2000. Sí. Te va bien en el disco, ¿no? Sí. O sea, tiene buenas críticas, lo recibe bien la gente. Sí, la crítica es muy buena. Empieza poco a poco como a salir. Era muy loco porque siempre pensaban que era muy, las radios, por ejemplo, pensaban que era muy pop para el rock. Sí. Y el rock pensaban que era muy rock para el pop. Eh, perdón, al contrario, muy pop para el rock. Entonces como que me quedaba en la mitad. Es que en estos 2000 estaba muy segmentado el rock y el pop, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero también era interesante la época. Entonces, bueno, comencé con la guitarra, viajar por las emisoras, por Centroamérica, por México, por Estados Unidos, por todo lado, por todo lado. Ese álbum quedó nominado en los Grammy. Y creo que esa fue la primera como gran oportunidad que tuve para que la gente conociera más mi música y me conociera, pues. Eh, perfecto. Recuerdo un artículo, creo que era del The Lady Times, que decía The Perfect Unknown, como el perfecto desconocido. Nadie sabe quién era. ¿Y lo tomaste bien ese artículo? Sí, sí, claro, porque yo en ese momento estaba en la gira con, en el Watcha Tour, que era una gira que se hacía en ese momento. Ahí estaba Molotov, estaba La Ley, Granitos Verdes. ¿Qué más estaba ahí? Creo que Fobia también. Y yo estaba ahí, apenas comenzando. Entonces era como, ¿sabes? Comenzando ese sueño, una cosa muy increíble. Pero fue muy emocionante toda esa época, mucho. ¿Y no extrañabas tu casa? Mucho, muchísimo, claro. ¿Visitabas mucho o estuviste en Estados Unidos casi todo el tiempo? Estuve casi todo el tiempo en Estados Unidos. O sea, no me quedaba tan fácil ir y volver así, pues, como lo puedo quizá hacer hoy, pero en ese momento sí era más difícil. Me tenía que ir por meses, digamos así, literal, por meses. Pero obviamente estaba demasiado entusiasmado y eso pues era como, era más poderoso las ganas y la lucha, ¿sabes? De lograr ese sueño que cualquier otra cosa. Sí, que a veces es bonito voltear a ver como esa etapa en tu vida en donde, como que hay algo, por ejemplo, en la juventud, en donde tienes esa hambre y esas cosas que ahora lo ves en retrospectiva. Y a mí me pasa, me imagino que a ti también te pasará. O sea, por ejemplo, hace poco yo era, unos amigos tenían una banda y yo grababa como los videos musicales y grababa como los documentales y grababa las portadas de las canciones y hacíamos un montón de trabajo. Y hace poco me topé como un video que hicimos behind the scenes y estaba viendo todas las cosas que hacíamos, toda la cantidad de esfuerzo que le metíamos a un proyecto que no iba a ningún lugar y que simplemente nos apasionaba que sí hasta me dio un poco de nostalgia el decir qué bonito tener esas ganas y qué bonito tener todo por delante. Sin embargo, en retrospectiva, pues es muy fácil pensarlo en ese momento. O sea, pensarlo así en este momento. Pero en ese entonces, que tú no tenías la garantía que ibas a tener la carrera que tenías o que las cosas iban a salir bien, pues lo puedes romantizar. Pero en ese entonces no se sentía así, ¿verdad? Total, total. O sea, tener tus dólares en la bolsa y estar esperando la oportunidad de un disco, pues no... Ahora, cuando miro hacia atrás un poco y recuerdo cuando me fui a mi casa, en ese momento yo vivía con mi mamá y mis hermanos en el piso 13 de un edificio en el centro de Medellín. Yo recuerdo cuando ese ascensor se cierra, hermano. Cuando me voy, bueno, me voy para Los Ángeles. Chao. Y se cierra ese ascensor y mi mamá está ahí y me da la bendición. Se cierra el ascensor, hermano. Y yo empiezo a bajar ese ascensor y yo digo, puta, hermano, ¿qué estoy haciendo? Es una locura. Porque a pesar de que tenía un par de contactos, tampoco tenía nada. Nada era garantizado. Pero hoy doy gracias como a ese entusiasmo y a esa fuerza de esa persona mía y que tomó la decisión de decir, ok, me voy. ¿Cierto? Pero claro, lo que vos decís es como que no estábamos calculando ni pensando nada. Era como una pasión real por algo. Entregábamos todo. Y siento que eso, de alguna forma, sigue siendo lo mismo hoy. Lo que pasa es que obviamente es diferente. Uno tiene más edad, más experiencia. Ha vivido más cosas. Pero en la esencia, digamos, cuando uno hace lo que le gusta, creo que es lo que lo mueve a uno más que cualquier cosa. Es eso, ¿no? Sí, puede sonar a lo mejor muy cursi, pero es la máxima meta. O sea, cuando te gusta lo que haces, el proceso es la recompensa. 100%. El hecho de que estés gastando tus días haciendo lo que realmente tú escogiste hacer, 100%. Pues porque ya fui a la universidad igual, estudié diseño industrial. Mi papá siempre me decía, haga lo que sea, mi hijo, pero por favor, gradúes, estudie, es muy importante. Y siempre yo recibí eso y la verdad es que lo agradezco mucho también. Que la pasé muy bien en la universidad. Pero me dediqué a la música y hubo de eso. ¿Por qué diseño industrial? Diseño industrial porque, bueno, fue un proceso llegar ahí. O sea, yo salí del colegio demasiado perdido. O sea, yo quería estudiar música, estaba muy obsesionado con la música, pero en ese momento estudiar música en Medellín, en mi casa, era como, no, eso no puede pasar. Entonces, me metí a estudiar ingeniería mecánica. Me fui a la universidad de FIT, estudié ingeniería mecánica, hice un semestre, ahí me enloquezco, hermano. Clases de cálculo, yo estoy haciendo aquí matemática. No, 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 me enloquecí. O sea, saqué cero en un parcial. Primer semestre me fui para la decana, sacaste cero. Cero. O sea, cero. Cero, 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 cero. Órale. Porque yo no estaba ahí, mi cabeza no estaba ahí. Entonces, ella me dice, ¿qué te gusta hoy? Yo le digo, es que a mí me gusta la música, no te dedicas a algo que se haga a la música. Pero en ese momento era muy difícil. Entonces, había una opción, que era estudiar en la Universidad Pontificia Bolivariana, publicidad. Entonces, me fui para la publicidad. Estudié un semestre de publicidad. Me gustó, pero tenía varios amigos que estudiaban en diseño y eso me llamaba mucho más la atención. Entonces, la universidad me validó ese primer semestre de publicidad. Entré a segundo semestre de diseño. Ahí había varios amigos músicos. El baterista de quimosis estaba ahí. Otros amigos estaban. Y me parecía muy chévere lo que ellos hacían. Empecé a estudiar diseño industrial y ahí me quedé y me fui acomodando. Me gustó muchísimo. Hice como tres o cuatro semestres de moda, por ejemplo. De diseño de textil, de joyería, lugares, espacios. Y me gustó mucho porque era el mismo proceso, digamos, creativo que hacía cuando creaba las canciones. Pues a partir de un concepto, desarrollar un proceso y llegar a un final. ¿Cierto? Esta botella o en el caso de la botella, que es la forma, pues en el caso del gráfico, es lo que está sobre el papel, el industria sobre la forma. Entonces, la lámpara, por ejemplo. Esa lámpara tiene que haber tenido un origen para haber llegado ahí. Todo eso me gustaba mucho y lo disfruté mucho. Siempre estaba generalmente mi cuerpo en la universidad, pero mi alma siempre estaba pensando en las canciones, en los ensayos, en los conciertos, en lo que tenía, en la letra, en no sé qué. Una vez un profesor me dijo molesto conmigo, me dijo, es que el problema tuyo es que vení siempre a la universidad, pero tu alma no está aquí, está tu cuerpo. Y yo, se te mantienes razón. Sí. ¿Te acuerdas cuando te dijo eso? Me acuerdo, me acuerdo, porque tenía mucho respeto a este profesor. Pero, realmente sí disfruté mucho de la universidad y todo ahora, cuando lo veo, lo agradezco tanto, 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 porque me sirve demasiado hoy en día. O sea, hay una parte del Juan es diseñador en tu carrera. 100%, cuando hago las canciones, de alguna manera me remito como a eso que aprendí ahí y me ha servido mucho. Sí, me identifico mucho con mi carrera de programador porque yo siento que me bajó como unos planos a la hora de atacar o resolver ciertos problemas que ahora los tienes ahí como recursos y se me hizo bien interesante el hecho de que te haya gustado la carrera porque le viste, le encontraste un canvas, ¿no? Sí. A las cosas, encontraste una manera en donde poder plasmar ideas y eso genera un, o sea, es un ejercicio para tu músculo creativo que a fin de cuentas lo acabas desarrollando quizás en otra área, pero ese músculo se vuelve un ente extrapolable que puedes encontrar distintos canvas en distintos lugares. A mí la programación por eso me llamó mucho la atención porque encontré en la programación una manera de manifestar ideas. Exacto. Y de tener algún proyecto, alguna idea de desarrollarlo y le encuentras ese canvas y se vuelve atractivo esa área. Y sobre todo lo que pasa con, digamos, lo que me pasa con estudiando diseño es que llegabas a investigar sobre tantos temas que de otra forma no hubieras llegado, ¿cierto? Entonces, no sé, me acuerdo cuando hicimos por ejemplo un trabajo en el que teníamos que hacer una silla, yo hice una silla que estaba inspirada en el esqueleto humano, entonces, es investigar todo el esqueleto humano, toda la, pues, tantas cosas, las formas, la ergonomía de la silla, los materiales y así sucesivamente, una cosa infinita, ¿no? O en la moda también, hice una colección de moda que tenía, era inspirada en el astronauta y en Elvis Presley. Entonces, era como coger esos dos personajes y hacer doce prendas, por ejemplo. Entonces, era como un proceso muy interesante, siempre lo acercaba a la música de alguna manera y fue una época demasiado chévere, la universidad fue para mí muy, muy chévere. ¿Te gusta esa parte también de la carrera creativa que te obliga a documentar, no a documentar, a investigar temas que después acaban enriqueciendo tu propia vida? O sea, creces profesional pero también personalmente conforme vas avanzando, ¿no? Muchísimo. Eso me encanta y eso, digamos, lo aplico mucho para la música. No sé, voy a hablar de la salud mental, entonces, si quiero escribir una letra, pongo a leer sobre la salud mental, busco artículos, hablar con la gente que le ha pasado eso, no sé, y guardo información y en algún momento, algún día, quizás se me ocurre escribir una letra, pero tengo de dónde salir, ¿me entiendes? Entonces, eso me gusta mucho. Por ejemplo, yo generalmente hago la música primero, generalmente, siempre tengo la guitarra, improviso solo una serie de acordes y sin pensar nada, es pura improvisación, me grabo, si encuentro algo que me gusta, entonces ese pedacito que me gusta lo desarrollo musicalmente y después en otro momento del día o en otro momento de la semana me pongo a escribir textos, escribo en prosa o escribo en décimas o escribo, no sé, lo que sea y lo voy guardando y después en algún momento veo si esta melodía me cuadra con esta historia y empiezo como a juntarlos, pues si fuera materia prima que estoy como viendo acá y a veces encuentro un coro de otra canción que compuse hace quizá un año pero me funciona con este verso de esta canción que acabé de componer hace cuatro días y empiezo a hacer y así. Hacer rompe cabezas de las cosas que tienes documentadas. Como un collage y todo eso lo aprendí un poco también en el diseño pues en la universidad. Claro. Entonces, todo se retroalimenta de alguna manera. ¿Y cuándo empieza el repertorio? O sea, ¿de qué año sería lo más viejo que podría sacar un coro? Porque también llega un punto, no sé si te identifiques, o sea, creo yo que una prueba muy importante en poder empezar a vivir de lo que sea que vivas porque tenga que ver con la creatividad es llegar a ese punto en donde confías en tu yo del pasado, ¿no? Sí. Como que dices, mi yo del pasado es un trabajo lo suficientemente bueno que incluso del yo de hoy lo podría utilizar porque no sé si te pasa pero yo veo mis primeros videos y no los utilizaría a lo mejor ciertos furios pero llegó un punto en mi carrera donde digo, pues creo ya, o sea, creo yo que ya llegó a... A mí lo que me gusta, digamos, de ese yo pasado, por ejemplo, referente a la creatividad es la espontaneidad y me gusta que no hay ningún tipo de presión de nada, ¿sí me entendés? Entonces todo era como hecho muy libremente sin nada, sin pensar nada porque no había nada. Sí. Era todo como natural y eso me gusta mucho. De hecho, he tratado como de ir recuperando esa espontaneidad y esa libertad. Digamos que uno con los años y con la vida y con todo a veces como que va medio perdiendo un poco. Y con la carrera, ¿no? Y con la carrera. El hecho de que cuando empiezas no tenías nada que destruir o nada que modificar y hoy en día ya con el repertorio de la carrera que tienes ya tienes ese presente, esa expectativa que puede estar inconscientemente ahí. Y esa presión que te pones tú mismo incluso de cosas que has hecho. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Si ya hice esto? ¿Ahora qué me toca decir? O ese miedo, digamos, a sentirse vulnerable contando algo muy personal en alguna canción que de pronto antes ni te importaba porque nadie te conocía. Todo ese tipo de cosas. Pero me he dado cuenta que hay una posibilidad, digamos, de regresar otra vez ahí y es como volver hacia la infancia pero para madurar. Es decir, como recordar qué te movió a estar aquí hoy. Yo recuerdo eso. Yo digo, mierda, con razón, es que tengo que volver ahí. ¿Me entiendes? Porque a mí lo que la música que me inspiró, las ganas que me inspiraron, lo que yo en ese momento sentía, eso de alguna forma con los años, el tiempo, se le va olvidando a uno. Entonces, recordar uno de dónde viene es clave, clave. Madurar hacia la infancia, clave, clave para poder volver otra vez a encontrar esa naturalidad en la creatividad. Sí, me gustó esa frase de madurar hacia la infancia y se vuelve también, porque muchas veces el arte y las canciones son especulativas, en el sentido de que tú predices a lo mejor lo que va a acabar pasando después en tu vida y conforme vas avanzando es bien interesante analizar esas especulaciones o esas propuestas que generaste con tus canciones para ver qué tanto se cumplen, ¿no? Y por ejemplo, no sé, es como ver los supersónicos, ¿no? Que los supersónicos predecían el futuro en los 70s y ese retrofuturismo es como un camino no tomado por la humanidad pero está bien interesante porque inconscientemente plasman los sesgos de los 70s en las generaciones después, ¿no? Sí, sí, posteriores. Sí, sí, de acuerdo, también siento que es muy importante por ejemplo cuando yo tengo tres hijos, ¿cierto? Entonces yo hablo mucho con ellos como sobre eso, sobre cómo, yo les pregunto ¿cómo te ves en el futuro? O sea, ¿qué estás pensando que vas a hacer? Y yo les digo lo importante que es poderse visualizar, ¿cierto? o cualquier idea en general pues lo primero que uno tiene que hacer es imaginárselo, imaginárselo y dibujárselo, ¿sabes? Dibujárselo en la cabeza y después empezar a proyectar eso y cómo puedo yo construir esto para que sea realidad, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Pero lo primero y lo inicial es imaginárselo, si uno se lo imagina y uno lo proyecta pues para dónde vas, ¿cierto? y eso me parece clave en la vida. Que es difícil, ¿no? También es difícil porque escoger es negar, o sea, escoger es negar todo lo demás y el pintar una visión de qué es lo que quieres en el futuro es negar a todas las demás que están a tu disposición. Así es, así es. Y es difícil y hasta duele un poco, ¿no? O sea, duele un poco ver cómo las puertas se van cerrando en la vida en el sentido de que pues ya conforme vas creciendo ya no tomaste esos caminos que de joven contemplaste algún día tomar, o sea, como ser futbolista, como ser astronauta y ver cómo la vida te cierra esas puertas y se acaba estableciendo en quién eres tú. Exactamente. Sí, de acuerdo. Hay una cosa en la música que pasa y es que cuando vos estás produciendo, digamos, en el estudio o estás componiendo, todo el día estás tomando decisiones, todo el día. Sí. Todo el día, o sea, es una tras otra, tras otra, que lleva hasta el final de la creación, de la canción. Es qué tipo de guitarra, qué tipo de micrófono uso en la guitarra, qué tipo de sonido del amplificador, qué ecualización del amplificador, qué micrófono, ¿no entiendes? O sea, pajuela o toco con los dedos, o sea, y después lo mismo con el teclado, con la batería, o sea, eso es una cantidad de decisiones que al final te llevan y esas decisiones son tomadas por el instinto porque no es como que haya una regla para hacerlo. O estás ahí y es como tu propio gusto o tu propio instinto que te dice, ah, me gusta ese sonido o este no, ponle más brillos, menos, más medios, no sé qué. Y finalmente vas llegando y construyendo sobre la improvisación, pero esa improvisación es un poco, es un poco no, es escuchar como también tu voz interior, un poco te va diciendo por dónde te vas. ¿Cómo conjugas esta parte que me estás platicando que me resuena mucho de la improvisación y del instinto y la intuición con la parte, por ejemplo, teórica, ¿no? Ahorita hablabas que escribes a veces en décimas y el tener estos recursos teóricos ya preestablecidos, ¿cómo juegan los dos en la misma cancha? Sí, ha sido un proceso para mí. Digamos, yo empecé en la música totalmente empírico, o sea, como te comenté, aprendí a tocar con mis hermanos y todo era de oído, me la pasaba pues en el cassette, retroceder, stop, adelante, para atrás, play, para atrás, sacando todo de oído. Después, más adelante, empecé a aprender con mis amigos y hoy en día me la paso mucho estudiando realmente la armonía musical y entendiéndola más. Hoy en día la entiendo más, pero la gran mayoría de mi carrera, de mi vida musical ha sido siempre la improvisación y hoy en día lo que he descubierto es que creo que a mí me hubiera gustado aprender antes la teoría, pero no tuve la oportunidad de hacerlo porque no pude estudiar en la universidad por lo que te conté, pues no era el momento, pero hoy en día que lo entiendo, me gusta para poder abrir las puertas que quiero abrir cuando las necesito abrir, pero no, yo pensaba así, o sea, me gusta mucho la espontaneidad, pero hoy en día tengo herramientas, estoy haciendo una provisión de acordes y quiero irme para otra parte, ok, la armonía musical me dice que te podrías ir para acá, para allá, para acá, y si te vas para acá te genera esta sensación, te vas para allá, esta, entonces sí me parece muy importante poder entender cómo funciona la música para poder jugar más y tener más libertad, tener más elementos y más lenguaje, más lenguaje, es la palabra, más lenguaje, eso lo entiendo hoy, pero bueno, también es parte de la vida. Sí, y es similar a lo que platicamos de inteligencia artificial, empiezas a improvisar con supuestos ya más complejos, ya más, o sea, me acuerdo me relaciono mucho con por ejemplo el tema del cine, que yo me acuerdo que en la universidad llevé una clase de lenguaje cinematográfico y me voló la cabeza porque había ciertas cosas que yo no percibía como lenguaje intencional del director que estaban ahí presentes y definitivamente expresaban, no eran camas en donde el director podía plasmar la vida, cosas tan sencillas como quieres grabar una toma de un personaje que está como un poco inestable, pones el cuadro un poco chueco y el tener estas herramientas se vuelven muy útiles para reforzar precisamente tu mensaje y la improvisación se vuelve con una caja de herramientas que se vuelven estos en el cine son clichés o son recursos que refuerzan tu misma idea y te dan como más punch, ayer conocí a dos chicos muy jóvenes una pareja creo que 19 y 18 años y bueno me dijeron que tenía una banda de punk entonces yo llegué al hotel ahí y me puse a escuchar un poco de la banda de punk que me pareció muy chévere pero recuerdo que ellos me decían dame un consejo estoy estudiando ingeniería en este momento de sonido y producción que consejos me das y yo le dije aprende demasiado aprende todo lo que más podas y después olvídate de todo porque no puedes perder tu espontaneidad y tu naturaleza tu propio lenguaje pero que bueno tener esos elementos para poder tener como un mapa un mapa exacto es como cuando estás improvisando digamos improvisando yo al principio me pensaba este tipo como improvisa todo eso se lo inventa ahí en ese momento ok no realmente tienes un mapa que sabes por donde te puedes ir a veces estás por acá a veces estás por allá a veces por acá pero tener ese mapa te ayuda mucho para poder si a lo mejor un ejemplo muy escatológico es no controlas lo que cagas pero controlas lo que comes exacto o sea no controlas que va a acabar saliendo pero si lo que le metes a tu cuerpo que después vas a acabar escupiendo un derivado de lo mismo exacto y si se vuelve como un balance entre pues si es un balance entre tu idea de improvisación o como en el jazz que para ser un buen músico y poder improvisar tienes que tener descargado en tu cabeza todas las estructuras y todas las escalas que puedes seguir para ya después improvisar como que generas esta red de protección con base a los estudios y luego ya después improvisas a partir de esas de esas bases 100% hay un guitarrista que me vuelve loco que se llama Pat Metheny que es uno de los más duros del jazz Pat Metheny Pat Metheny es un tipo demasiado bestia pues y él dice eso justamente porque cuando vuelves tocando a esa velocidad que él toca improvisando es muy loco él dice no yo realmente tengo el mapa de lo que tú dices de la escala de los acordes de los cambios y ya sobre eso yo ya ahí si improviso pero pero no es como que yo esté sin prepararme todo me preparo para cualquier concierto así es y luego también se vuelve difícil el improvisar ya con todas esas estructuras y conocimientos ahí es el reto creo yo que no necesariamente en la música sino en muchas áreas de la vida el reto de principiante intermedio es precisamente llenarte de esa teoría y el reto del intermedio al maestro es encontrar la manera elegante y simple de manifestar todo ese conocimiento ese salto es muy difícil claro y es muy loco porque al principio cuando uno empieza a aprender a tocar la guitarra lo que quieres tocar es lo más rápido que puedas y las más notas que puedas y después más adelante digamos encontrás menos notas más suave pero escoger las correctas escoger las correctas y para escoger las correctas tienes que entender demasiado pues eso ya es un nivel demasiado pues como evolucionado digamos de la música pero yo creo que todo pasa con cualquier otra solución sí, similar por ejemplo al diagnóstico que tiene un médico que a lo mejor te lo de en dos o tres minutos pero para llegar a esa conclusión tuvo que haber estudiado toda la vida 100% así es regresando a tu carrera musical sacas tu segundo disco que el segundo disco es la que tiene a Dios le pido es por ti fotografías que eso se vuelve hits ya hits bastante grandes ¿cómo fue ese cambio? ese cambio fue impresionante porque pasamos de estar digamos muy desconocidos a estar en todas partes y eso para mí fue un shock increíble pues yo estaba un día aquí en el DF después me iba para Madrid al otro día me iba para Buenos Aires y la canción la misma canción sonaba en todas partes y ahí es como que yo empecé a darme cuenta Dios mío eso está pasando eso está cambiando ¿cuál fue la primera que a Dios le pido? a Dios le pido esa fue la primera canción esa pegó diferente a todas las demás pegó diferente a todas esa fue como el primer digamos éxito así o como se le quita llamar pero más universal un poco ok empezamos a ir a Alemania y a ir a otros países donde no se hablaba español y era increíble bueno yo no lo podía creer la verdad era muy emocionante un momento muy feliz y muy increíble muy increíble empiezas a viajar a todos lados te empiezas a conocer en todos lados ¿te gustó esa parte también de perder el anonimato? realmente no estaba pensando como en eso o sea para mí era como estaba realizándome yo pensaba esto es el sueño de mi vida lo que siempre he imaginado está pasando qué maravilla no paramos de tocar aquí allá aquí allá pero al mismo tiempo en ese mismo instante iba pasaban otras cosas atrás nacía mi hija Luna por ejemplo de mayor y no podía estar con ella no podía verla no podía estar en mi casa tenía que estar viajando ocupado todo el tiempo todo el tiempo pero era era como un sueño sí claro y más cuando tenías tanto tiempo esperándolo al verlo así manifestado sí increíble y cuando sacan tanto la de Dios le pido pero como el segundo disco se anticipaban que iba a ser el éxito que fue cuando sale Dios le pido había como una muy buena energía la gente sabes la disquera Gustavo y yo también había como una expectativa pero no se sabía mucho realmente qué podía pasar era como que a veces vos pensás una cosa y no es lo que esperas no sé muy raro pero afortunadamente todo fue increíble y fue un cambio muchísimo más trabajo y muchísimo más sí también cansancio que obviamente estás ahí 100% todo el tiempo dedicado única exclusivamente a eso pero siempre estaba ese momento ese momento para decir quiero estar en la casa un domingo mañana quiero estar en la casa quiero ir a mi hija hay forma no hay forma y luego sacaste el tercer disco que es el de mi sangre que también ese fue el ese fue ahora sí el que te acabó consolidando como como un artista ya de talla internacional no ese fue ese fue yo creo que el primer disco que escuché de ti yo me acuerdo digo ahí sale la camisa negra que es pues una canción icónica yo me acuerdo también justamente tengo la memoria muy marcada de estar un día regresando de la escuela y mi mamá iba a recogerme de la escuela y tenía un disco de esas que vendían pues me imagino que pirata pero eran de compilaciones de las canciones más pegadas en el momento de el año me imagino que era el 2004 porque fue el año que salió y me acuerdo que escucho la camisa negra y digo esa camiseta esa canción me gustó mucho y como fue las primeras veces en donde porque mi mamá y yo como que compartíamos un gusto musical por el pop pero esa fue una canción que como que la quise adoptar porque tenía tanto la guitarra como la letra incluso hay una parte donde vas a decir mierda como que tenía esa parte rebelde que razonó mucho conmigo que yo tenía 12 años y me gustó mucho esa canción esa canción fue un éxito gigantesco como viviste tanto el disco como la camisa negra bueno ese disco y esa canción fue demasiado increíble o sea si lo otro había sido increíble esto fue demasiado porque porque ya fue a un nivel pues mundial literal o sea literal mundial es que hasta fuimos a Japón a tocar a Taiwán le dábamos la vuelta al mundo a veces en una semana por ejemplo íbamos a Alemania de Alemania a Japón de Japón a Los Ángeles de Los Ángeles a Nueva York de Nueva York a Argentina a Argentina a Madrid esto era una cosa loca ¿me entiendes? y era muy loco porque es una canción demasiado local una canción que pues es inspirada por un género que se llama Huasca que es el género que se escuchaba en mi región en Antioquia en el campo literal entonces fue muy muy loco eso pero también emocionante muy increíble ¿este género es género musical? sí se llama música Huasca y es la música del campesino que no sé comenzó en los años 60 en esta región de Antioquia y era un poco como una mezcla entre el reggae y el vallenato y la cumbia tiene como y es muy grosera es muy divertida tiene mucho humor entonces yo escuchaba mucho a un personaje llamado Octavio Mesa que todos los diciembre en Colombia en mi región en Medellín pues se escucha hasta el día de hoy se escucha muchísimo porque insultaba al patrón y era muy muy divertido en las canciones y bueno y esa canción pues nada le dio la vuelta al mundo y muchísimas alegrías y yo seguía trabajando como un loco ¿te acuerdas cómo nació? sí yo empecé primero con la música en la casa de mi mamá en Medellín en una de las visitas empecé a a mí me gusta mucho Bob Marley me gusta mucho el reggae y encontré me di cuenta como que la música Huasca y el reggae o sea convergen perfectamente pues es como casi lo mismo muy parecido y empecé improvisándola realmente la letra nunca la hice primero como te conté ahorita estaba en la casa de mi mamá yo viajaba con el laptop y con una interfase pequeñita y la guitarra y un cable y me la pasaba haciendo demos en toda parte y recuerdo que empecé a hacer el demo en la casa de mi mamá en Medellín y la letra no la tenía no la tenía pero yo yo tarareaba cosas pero ahí escuchaba palabras yo escuchaba como negra negra y después de mucho tiempo empecé a escribir la letra y la letra tiene más que ver es como como una broma así es como un chiste pero es un chiste de un despecho es como un dolor horrible que tenés pero te estás como burlando de eso a veces me preguntaban en inglés que le explicaba la letra y yo le decía es que no sé ni cómo explicarte en español o sea eso es como es un albure es un juego de palabras o sea o sea yo me imagino la 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 camisa negra como alguien en un funeral que tiene una camisa negra y la parte donde dice yo con la camisa negra como que eso sí sí le veo como el humor ahí escondido a todo claro porque cuando estás despechado estás de estás estás de luto cierto tu alma está mejor dicho estás jodido pues cierto pero al mismo tiempo debajo tengo el difunto es otra cosa más digamos sexual un poco pero y ahí te tiras una frase enterrártela cuando quieras que tiene mucho que ver con este género musical con ese género musical eso se usa mucho en ese tipo de música es como muy arrabalero pero siempre es como con un tomo con un tono de humor ¿me entiendes? siempre generalmente y bueno ese es el origen de la camisa negra y eso le dio la vuelta al mundo y por ahí ando hasta el día de hoy ah tú eres el de la camisa negra y yo sí ya la tengo desteñida hermano pero aquí voy ¿te pasa que a veces ves a alguien con una camisa negra y como que me imagino que la broma de la camisa negra siempre hermano o incluso piensas por ejemplo tú cuando te pones una camisa negra que hoy va a ser un día claro en donde me van a decir con la camisa negra generalmente yo me he visto de camisa negra no es por la canción ni porque me gusta de la época de muchos años o sea la gran mayoría si entras a mi clóset la gran mayoría de mis ropas voy a hacer muchas camisas negras yo me pongo siempre en eso y es típico que llego a cualquier parte ah mira ahí tiene la camisa negra sí 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 pero bueno yo siempre me gusta la canción me da alegría cantarla en los shows me agradezco que haya llegado de alguna manera esa canción entonces está todo bien ¿por qué crees que se popularizó tanto? tengo una menor idea o sea es una canción muy muy pejajosa la letra es muy buena pero se llegó a lugares en donde la letra no se entendía tanto no se entendía tanto incluso la en algunos países creo que en República Dominicana incluso la vetaron porque era como muy inmoral hubo resistencia un poco un poco sí y lo más loco de todo es que en esa época en la radio se hacía una cosa que se llamaba el call out que era que ponían la canción y llamaban a las personas como al azar ¿qué opinas de esta canción? ¿te gusta la canción? ¿no te gusta la canción? y la canción siempre daba negativo no pasaba las pruebas del call out que le decían ¿por qué hablaban personas ofendidas? no porque era como una prueba que hacían en las radios en Estados Unidos por ejemplo y es más la camisa negra fue el tercer sencillo de ese álbum primero fue nada algo sin tu amor segundo fue ahorita no me acuerdo volverte a ver volverte a ver es verdad y el tercero creo que fue la camisa negra fue como no se pensaba que era eso pero cuando Gustavo Santa Olalla y yo estábamos en el estudio yo sí recuerdo que escuchábamos esa canción y Gustavo me decía ¿qué es esto? me encanta es rarísimo y yo también lo sentía que era muy original era muy digamos cercano a lo que yo soy o a mi esencia pero al mismo tiempo tenía el rock tenía el reggae tenía el funk tenía todos los elementos ahí algo muy particular hasta la misma forma de cantar la canción y aparte el elemento la camisa negra que es un elemento al que mucha gente se identifica o sea la camiseta negra y la camisa negra es algo que se usa mucho y a veces es un statement o sea yo por ejemplo me relaciono mucho porque yo también mi closet consiste en camisetas negras y blancas y el 98% de mis días uso esa ropa entonces como que también el color negro lo que representa como que esta parte de revelarse me imagino también que apela mucho con la juventud sí mucho mucho como que tuvo varios factores que acabó haciendo varios factores y es como que cantidad de sucesos ahí que terminaron en eso sí y este fue tu tercer álbum ese fue mi tercer álbum se dice mucho que el tercer álbum para muchas bandas es como el álbum consolidatorio sentiste tú en tu caso eso o sea crees que aprendiste cosas en los dos álbumes que en el tercero se acabaron consolidando de una manera muy cabrón yo creo que sí o sea no sé si fue un álbum que me consolidara o no pero sí siento que fue un álbum como muy potente por muchas razones y porque la sí la grabación las canciones que había ahí la energía creativa que había en ese momento era muy poderosa muy poderosa definitivamente y luego terminas ese álbum y te das un año sabático ¿no? ¿descansas un poco o no? no, no, nada ese fue mi gran error ese fue mi gran error nada no descansaba ¿qué hiciste? ¿sacaste versiones en vivo? ¿sacaste versiones en vivo? seguíamos girando como locos o sea no parábamos de tocar no parábamos de tocar nunca nunca entonces era era como una constante digamos de de estar girando por todas partes porque si girábamos acá digamos en México entonces el próximo semestre lo hacíamos en Estados Unidos y el otro después en Latinoamérica después volvíamos y repetíamos éramos dándole la vuelta siempre en el medio de todo eso siempre iba componiendo en los viajes en los hoteles en el avión siempre en medio de todo pues iba siempre como con mi laptop y dándole y dándole y dándole nace mi segunda hija Paloma ¿sacaste cuando llegas a Paloma? Paloma nace y yo estaba de hecho en Venezuela tocando en ese momento y recuerdo que nos fuimos como a las 12 hicimos el show montamos un avión nos fuimos a Miami y nació mi hija Paloma y como a las 5 de la tarde me tuve que regresar otra vez a Venezuela entonces era como que era demasiado feliz pero demasiado triste era muy loca la sensación que sentía que no podía estar pleno tenía que estar acá pero no podía estar allá eso empezó como a cobrarme factura por así decirlo claro muy lentamente comenzó a cobrarme factura eso si claro me imagino ese tema y como lo empezaste a solucionar o sea como negocias esas dos partes no es que no lo podía negociar no podía si me entendía era no había opción era como que tenía que eran demasiados compromisos demasiadas cosas al mismo tiempo yo también pensaba que que tenía que hacerlo es decir que tenía que seguir haciéndolo y que podía hacerlo cierto entonces seguí si también entendías obviamente el momento en el que estabas y lo que hoy acababas haciendo lo que podía repercutir en un futuro es como cuando juegas Mario Mario Bros y saltas en un cuadrito de esos que tienen una moneda y dices tienes que saltar un chingo para sacar todas las monedas o sea entiendes el timing y pues a fin de cuentas esto también se vuelve una ventana en donde buscas aprovechar más el momento en donde lo que a ti te gusta se alinea con lo que mucha gente está consumiendo porque también la carrera creativa es como una onda sinodal en el sentido de que a veces se alinea y es un amanecer para tu género y para lo que a ti te gusta y llega un día en donde la gente empieza a ver el otro lado y busca otros géneros y luego regresa otra vez y entender esa parte que tiene que ver con cosas también que tú no puedes controlar te inspira a aprovechar el momento de acuerdo en ese momento más que aprovechar el momento que obviamente lo hacía porque me gustaba lo que estaba haciendo era como yo puedo esto es mi sueño esto tengo que seguir adelante además esto me inspiraba mucho pero al mismo tiempo era por dentro por dentro estaba empezando a sentir como un malestar ¿qué edad tenías tú cuando fuiste a disco? eso fue hace no sé tenía 35 años puede ser ok sí después de ese álbum viene otro que se llama La vida es un ratico ahí por ejemplo ya empiezo a sentir como un poco más digamos el cansancio creativo aunque no tan creativo pero sí tenía un poco ya como la de hecho el título del álbum sí el título lo refleja bastante bien sí ya ahí el título del álbum ya refleja un poco para dónde iba la cosa yo recuerdo mucho cuando estaba en Los Ángeles me fui a mostrarle la música a Gustavo Santaolalla nos sentamos allá a escuchar los demos habían unas canciones muy chéveres habían otras que no tanto había pero sobre todo estaba como que no sabía muy bien para dónde iba Gustavo me dice vamos a caminar vamos a caminar por el parque me fui a caminar y me dice ¿qué álbum quieres hacer? y yo me quedé sin respuesta ¿me entiendes? ¿qué álbum quiero hacer? no sé creo que quiero hacer un disco de rock pero estaba todavía con el fantasma de la camisa negra como sabes como pensaba ¿qué debo hacer? si esto ya lo hice entonces ¿debo hacer lo mismo? no sé qué o sea un poco empezaba como a marearme la situación pero bueno hicimos ese álbum de la vida hace un ratico y salió súper bien o sea fue como también increíble pero al mismo tiempo seguía adentro de mí algo que cada vez crecía más en mí era ese cansancio que se iba acumulando 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 después de ese álbum llega otro álbum que es el álbum de Parse creo que fue en el año 2009 nada más para cerrar ese álbum ahí sale la de Me Enamora y la de Gotas de Agua Dulce Me Enamora Gotas de Agua Dulce que bueno fueron como súper así gigantes y también tocamos hasta el cansancio por todas partes y se iba como construyendo el catálogo de la música y obviamente era entiendes yo estaba muy feliz pero pero siempre era extraño yo quería poder compartir con mis hijos y no podía eso para mí era como lo que más me hacía como y con Cecilia yo llamaba a mi esposa a veces ¿cómo estás? y yo no estoy acá pero pues no es fácil estar acá sola con los chicos y todo era como medio raro aunque yo pasaba por Miami o en Medellín que también estuvimos viviendo un tiempo juntos ahí pasaba dos o tres días entonces era era muy loco sí y ya para el año 2009 cuando voy a hacer el disco que se llama Parse ahí sí ya está totalmente quemado ¿entendés? quemado, quemado porque ya estábamos hablando de 10 años o sea desde el año 2000 hasta el año 2009 sin parar sin parar ya estaba demente si me entiendes entonces más sin embargo hago el álbum y me voy a a Londres a grabar ese álbum entonces ¿por qué a Londres? no sé o sea era como era como un cambio quería trabajar con otro productor no sé ¿me entiendes? la vida me llevó por allá y terminé en Londres haciendo un álbum solo la gran mayoría del tiempo solo en Londres trabajando un productor un tipazo Steven Lipson Steven Lipson no hablaba español entonces yo estaba yo estaba destrozado quemado no hablaba español bueno en fin fue como el resultado no fue mi mejor álbum no fue mi mejor álbum en el año 2009 nace mi hijo Dante y ahí yo ya yo ya sentía que ya no podía más ya no podía más seguir adelante o sea cada que salía de la casa era ver a mi hijo que tenía no sé ocho meses nueve meses gritando gritando y me estiraba el brazo como que no te vayas por favor no te vayas era una cosa muy loca y yo ahí ya estaba totalmente si me entiendes out y me di cuenta que había comprometido mi parte creativa que eso es muy doloroso porque comprometes tu parte creativa entonces el resultado no es el mejor y bueno ahí es donde yo digo hermano necesito parar necesito darme un pequeño una pequeña pausa porque si no me va a enloquecer pues me va a morir sí claro y ahí comienza como como una reconstrucción por así decirlo digamos desde ese disco que fue como una señal y te diste un break o sea que hiciste en ese momento me dio un break que no fue muy largo tampoco porque no no sé como que no podía dedicarme pues como un año hasta en la casa no podía porque no porque no pudiera sino porque todavía había compromisos que ya estaban y no quería como meterme en lío sabes entonces como que me di un tiempo no sé tres cuatro meses y como que eso me ayudó mucho como decir ok no no yo amo esto vamos a tomarla con calma pero con calma es poder equilibrar más la balanza del trabajo y y y de la familia y esto es que también me imagino que llegas a un punto en donde empiezas a medir con métricas del pasado tu vida actual sí o sea en un en un principio en tu carrera pues lo importante era hacerla era consolidarte era poder vivir de esto generar una carrera pero llega un punto en donde llegas a ese lugar en donde ya tienes un suficiente en el sentido que ya tienes una carrera ya no todo se trata de crecer en números en dinero en lo que sea y tienes que renegociar y redefinir lo que para ti es el éxito y es digo más lo dice o sea te gradúas a las necesidades más elevadas que son las las necesidades él le llama las necesidades de no recuerdo pero el nivel más elevado de las necesidades tienen que ver con métricas más introspectivas en donde definitivamente consideras el poder sustentar una carrera pero también tienes que encontrar ese balance con esas cosas que te brindan a ti felicidad y empiezas a encontrar estos híbridos y la clave o la diferencia entre estas nuevas necesidades de este último nivel que son necesidades de autorrealización es que no se miden cuantitativamente como las anteriores sino que son cualitativamente entonces empiezas a encontrar satisfacción en pasar tiempo con tu familia en pasear a tu perro en no sé como que en estas actividades que la recompensa no es una recompensa sino la actividad per se es lo que te recompensa son actividades que no tienen una meta como escuchar una canción que no tiene una meta nada más te escuchas ahorita te preguntaste que qué se sentía o sea que como había sido esa transición de digamos de no ser normal a a sí no ser reconocido a ser reconocido pues en ese momento sentía que odiaba todo sí ahí sí odiaba todo me odiaba odiaba mi voz odiaba mi música odiaba o sea no podía con con nada estaba harto 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 y eso fue demasiado fuerte para mí porque yo decía pero en qué momento me pasó esto hermano si yo amo esto si esto es lo que yo más amo pues después de mi familia yo amo esto he luchado toda mi vida por esto en qué momento claro no fui capaz de no fui suficientemente claro o valiente de decir necesito parar si me entiendes pero pero bueno todo pasa por una razón también y creo que ha sido un proceso demasiado increíble de aprendizaje de crecimiento personal 100% y de reconstruirme como desde ese momento ¿me entiendes? claro y volver otra vez como y hoy en día es que recuerdo mucho la entrevista que un día alguien me hizo cuando yo iba a sacar un MTV Unplug que fue un disco maravilloso en donde yo bueno fue producido por Juan Luis Guerra hice un dueto con Joaquín Sabina una cosa loca hermano y un día ah bueno yo me iba a ir de gira con ese disco entonces el periodista me dice pero como así es que tus cálculos ahora vas a hacer entonces una gira en lugar de más pequeños en teatros porque esto no puede ser un estadio esto no puede ser un MTV yo le dije no es que mi ecuación no es económica ni mi ecuación es artística para mí es algo que yo quiero hacer esto o sea olvídate esa es mi prioridad en este momento y siento lo mismo hoy en día hoy en día con mi nuevo álbum y como encargo la música y la creatividad es desde la aceptación y realización personal es decir esto me gusta y defiendo esto a muerte más que irme por una tendencia o algo que tenga que hacer para estar de moda o para estudiar aquello porque en ese proceso digamos de llegar ahí es muy fácil desvirtuarte claro y cuando se compromete la creatividad y cuando llegas a lugares donde no estás muy cómodo pues eso no es agradable o sea no es chévere sí totalmente sí el hecho de 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 basar tu trabajo con métricas de vanidad en el sentido de reproducciones y de aprobación de un grupo de personas te hace comprometer sí y lo irónico es que muchas veces acabas gravitando esta carrera creativa en un principio para no caer en una jaula pero tú mismo te acabas construyendo tu propia jaula total o sea lo peligroso de trabajar para ti mismo es que tú mismo te puedes volver tu propio esclavo porque tú no conoces límites lo que te quería preguntar es que eres tú que tienes que llegar a ese momento de llegar al burnout para decir esto no puede seguir o se puede aprender previamente porque o sea yo me identifico yo también tuve un punto en donde fue o sea fue tanto el trabajo y el querer crecer que acabé comprometiendo mucho la parte de lo que me gustaba o la esencia de lo que me gustaba y luego finalmente me acabé tomando un break y encuentras como un híbrido entre las dos sí facetas mira yo creo que en mi caso personal o sea no creo que que sea como necesario lo que me pasó a mí es decir si si hay alguien que está ahí afuera músico o lo que sea que esté haciendo que esté en este momento yo le recomendaría realmente que no tenga miedo de parar pues que no tenga miedo de darse un momento porque es que es importante de verdad lo que es algo lo más sano del mundo por eso las carreras de fórmula 1 en la nascar hay pits tiene que cambiar los frenos las llantas los neumáticos y si no te mata literal yo sí creo que es importante eso y sobre todo que no sé creo que nos da mucho miedo como saliendo del pico de la ola es que si paro ahorita entonces no y realmente no pasa eso no pasa eso yo creo que es mejor cuidar la creatividad y la parte proceso pues que hacer algo de lo que no te sentas orgulloso después eso es horrible y en ese descanso que te diste de algunos meses que aprendiste o sea como afrontaste la carrera de manera diferente después bueno yo creo que de esa manera empecé como a primero que todo a establecer como unas condiciones distintas de trabajo pues me refiero con esto como un poquito más de balance si me entiendes o sea poder estar en la casa poder viajar después hice un álbum bueno en el MTV Unplug salió después hice un álbum con Steve Lili White el Unplug se leó en 2012 en 2012 exactamente después de ese álbum hicimos Loco de Amor que fue producido por Steve Lili White y por Meme El Real fue una oportunidad muy chévere también porque fue un disco muy rockero tocado con músicos en vivo en Los Ángeles la verdad disfruté mucho mucho de ese proceso y en ese proceso de ese álbum me daba cuenta lo que pasaba en la música digamos en el mainstream era empezaba el reggaetón a ser muy 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 popular entonces la gran mayoría de las radios digamos que de alguna forma si querías entrar en ese formato tenías que tener el dembow tenías que tener un remix entonces era muy loco porque yo había pasado meses en el estudio trabajando con unos músicos tremendos con este productor haciendo las canciones pero no tenían mucho como sonar en la radio si me entiendes entonces empezaba empezaba como de nuevo otra vez ese cambio digamos de formato y ese cambio de pero bueno yo era como ahí tú sabes viendo esa parte y aprendiendo después de ese álbum viene también en esto que dices y todo en este movimiento Medellín se vuelve una ciudad muy importante porque empiezan a surgir muchas figuras por allá precisamente alineadas con esto creo que empieza en Puerto Rico y luego en Medellín se vuelve también popular o sea Nicky Jam se va a vivir a Medellín y Balvin y Nicky Jam bueno y la cantidad de cosas empiezan a pasar en Medellín Sky Bull Nene Mosty una cantidad de chicos que no es de Medellín pero viví ahí yo conozco a estos chicos en el año no sé 2014 o 2015 y a mí me gustan me gustan algunas cosas que pasan en estos sonidos en la programación en los beats en esa forma de hacer música entonces me contacto con ellos y empiezo a trabajar con ellos y hago un disco llamado Mis planes son amarte en ese álbum de Mis planes son amarte realmente aprendí muchísimo o sea me salí de mi zona de confort pero no puse a trabajar con los chicos al principio yo pensaba bueno manejas en reggaetón no sé vamos a ver qué pasa aquí y cuando llegamos al estudio a trabajar realmente me les quito el sombrero pareció totalmente diferente la apreciación de la forma de hacer música a la mía y yo creo que eso fue algo que realmente fue interesante ¿en qué sentido? en el sentido en el que yo compongo la guitarra de la forma tradicional tocando el instrumento y ellos están más que todo en el laptop trabajando con samples que alteran de una manera o de otra pero llegan a un lugar súper cool también y muy interesante entonces la guitarra era como un elemento no el principal pero estaba ahí más o menos conectando las canciones esa oportunidad de ese disco es de mis discos favoritos me encanta mis planes de muchos esa parte está bien interesante eso que dices porque por ejemplo en el o sea muchas veces en los cambios de formato se generan respuestas al formato anterior completamente distintas al nuevo creo que en la música pasa esta evolución entre a lo mejor hacer la música de una manera muy artesanal y guitarra a pasar 100% a computadoras samples midis y luego de repente se genera un híbrido que agarra como que lo mejor de los dos mundos lo relaciono mucho por ejemplo con el surgimiento del videoblog que el videoblog nace rompiendo un pecado capital del cine que es el corta continuidad y dices sabes que a mi no me importa que se vea el jump cut de hecho va a ser que la piedra angular del formato sea el corta continuidad y con eso se genera un nuevo formato que acaba siendo como la antítesis al cine o a la televisión y después conforme pasa el tiempo estos empiezan a surgir formatos híbridos que balancean lo mejor de los dos mundos yo creo que el podcast es el hijo bastardo entre el radio el videoblog y la televisión porque agarra un poco de todos los mundos en el sentido de que ya no somos tan chileros como los videoblog porque ya tenemos un poco más equipo pero tampoco hay tanta producción como la televisión pero también parece un programa de radio entonces encontrar inspiración en estos nuevos formatos a pesar de ser tan disruptivos se vuelve un elemento clave para poder seguir vigente ¿no? si de alguna forma yo disfruté mucho ese momento con los chicos pareció increíble es increíble ver cómo trabajaban y cómo nos adaptábamos de alguna manera a algo totalmente híbrido como vos lo decís ese álbum fue muy especial para mí después de ese álbum hicimos otro álbum más o menos en el mismo formato que se llamaba Más futuro que pasado si que esa es en la que tienes la canción con Nodal y con Yatra y Nodal estuvo aquí ayer justamente ah ok Nodal estuvo ahí estuvimos trabajando y siento que en ese álbum ya yo sentía como que era el máximo que yo podía experimentar de esa manera es decir sentía ya un grito profundo que decía volver otra vez a trabajar de la forma tradicional es decir la guitarra la batería el bajo todo esto más sin embargo si me gustó la experiencia pero creo que fue ese límite ya digamos de eso cuando terminó de hacer ese álbum y seguimos girando porque me pasaba algo muy loco yo componía las canciones trabajábamos componíamos entre varias personas por ejemplo cosas que nunca había hecho siempre trabajaba con varias personas producíamos acá unas canciones allá otras en fin eso era interesante porque era estimulación de diferentes personas claro después llegaba al show y tocaba con la banda y sentía que las canciones no en vivo no tú sabes porque tú las diseñas ahí y después cuando estás en vivo tienes que adaptarlas empezaba a sentir como cada vez más eso entonces en ese álbum ya digo bueno ok listo yo creo que hasta aquí llego con esto voy a darme un espacio no creativo sino para hacer un álbum de covers un álbum de covers con mis canciones favoritas de toda la vida ahí hago un álbum que llamo Origen y en ese álbum sé que es la de Dancing in the Dark exacto es una rolota sí sí me gusta muy fan de Bruce Springsteen desde estaba muy pequeño pues muy 13, 12, 13 años y ahí es donde yo digo bueno listo esto que estoy sintiendo acá esta forma de trabajar es lo que quiero volver otra vez a hacer que es lo que hacía antes y como que me vuelvo como a a tomar este camino de 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 hacer música orgánicamente con personas ensayando grabando en vivo tocando los instrumentos cuidando que el micrófono esté bien puesto en el speaker del del amplificador todos esos detalles manuales ¿me entiendes? muy artesanos pero está interesante porque es ya con el recurso de haber vivido lo otro exacto o sea ahí está en la base de datos en tu cabeza y si algún día lo quieres utilizar exacto para aplicarlo como recurso para enfatizar el mensaje lo tienes 100% y la verdad es que me gusta o sea es decir no fue algo que yo no disfrutara o sea como te digo escucho de todo tipo de música yo escucho Post Malone y me encanta Post Malone por ejemplo escucho Chili Peppers y me encanta Chili Peppers también y ambos son hechos de forma muy distintas claro pero hay algo muy interesante también en la forma de hacer música como ellos la consiguen también creo que en la música pasa a diferencia de otros formatos que todo se intenta meter en un mismo lugar por ejemplo pues no es lo mismo un podcast mío que una película Woody Allen a pesar de los dos ser videos son cosas muy diferentes en el tema de las canciones creo yo que existen canciones con casos de uso muy específico y casos de uso muy distintos de otros tipos de canciones hay canciones que a lo mejor le apegan más a sentimientos humanos a la longevidad a lo mejor a no pasar de moda y hay ciertas canciones que están hechas con toda la intención de estar de moda que también está bien y como que en la música no existe esa división tan clara entre uno y otro y creo yo que si existen diferencias entre la parte orgánica de hacer canciones más artesanal y la parte de hacerlo más en computadora más estandarizado más con productores que también tienen su cabida y están funcionando pero yo los veo como formatos diferentes 100% así lo siento yo también creo que ambos han sido pues para mí muy disfrutadas cierto pero en lo personal sí sentía como esa necesidad sobre todo porque como yo toco en vivo siempre con la banda yo quería volver a sentir eso si me entiendes que desde el principio de la gestación de la canción al show en vivo fuera sabes lo que es entonces después de ese álbum de covers es cuando comienza ya como ok voy a definitivamente volver a ese sonido y empiezo a trabajar en este disco de vida cotidiana que tiene todo este recorrido de todos estos años de todos estos discos pero que vuelvo un poco a ese lugar orgánico que me encanta que si no pues mandamos a la gente a que vaya a escuchar el disco ya va a estar disponible en plataformas cuando está afuera nada más para terminar hermano me encantaría hacerte preguntas específicas existe o sea analizando ahorita tu carrera en retrospectiva dirías que existe algún momento en el que te conviertes en Juanes que todos conocemos entiendo que es un proceso pero si tuvieras que a lo mejor escoger una experiencia en donde por la cantidad de aprendizaje hubo un antes y un después habría algún momento así uy hermano eso está como extraño a ver yo creo que mi papá me decía Juanes yo estaba muy pequeñito por Juanes entonces siempre en mi casa me decían Juanes mis amigos mis hermanos mi papá todo el mundo el colegio siempre o sea que yo siempre fui como me llamaban así después en la parte artística cuando saqué mi primer álbum era como el comienzo como realmente estaban haciendo como Juanes por así decirlo cierto como que no ni me la creía yo como que Juanes ok era muy loco sí sí me imagino porque aparte como es un apodo muy personal sí verlo o sea sí verlo me identifico porque a mí por ejemplo la gente que me conoce de toda la vida me dice Roby y es como un nombre muy privado para mí o sea públicamente no se me conoce así me imagino que en tu caso Juanes fue como si hubiera publicado el Roby exactamente sí entonces yo sí siento que a lo largo de todos estos años y hasta el día de hoy siento que ahora en estos momentos cuando siento que soy Juanes ok realmente como artista si me entiendes porque creo que es todo lo que representa eso pues es como una cantidad de mundos una cantidad de personalidades una cantidad de de ritmos y de sentimientos que están ahí pero hoy en día siento que realmente ya soy como que me siento cómodo ¿me entiendes? con ese personaje porque al principio no sabía o sea como estaban haciendo después llegó un punto de tanta saturación que odiaba al personaje pero hoy en día estoy como como tranquilo aceptando perdonando las cosas que no me gustaron que hice que me equivoqué que no realmente es que uno se equivoque es que uno lo hace en ese momento pensando que está bien y después te das cuenta que no pues que no quiero volver ahí pero si no hubiera hecho eso no hubiera podido estar aquí hoy contigo hablando es como la clase de Pablo Dors que dice que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la salud del presente o sea para mí la manera de no sentirte mal por un error es entender que en ese momento con la información que tenías o sea yo me imagino por ejemplo si yo tomo la decisión que a lo mejor tomó un Roberto hace 5 años yo me imagino que el Roberto tendría los argumentos para defender por qué tomó la decisión que tomó y en ese entonces con esa información pues no hay manera de juzgar o satanizar porque fue lo que te llevó al camino en el que estás actualmente también creo que el apodo de Juanes encaja tanto en el sentido de que obviamente te decían así de chico y conjuga tus dos nombres pero también que eres una pues eres una amalgama también de personas y de personalidades a lo largo de los años que eventualmente se resumen en la persona con la que estoy hablando ahorita que seguramente conforme pasen los años va a seguir cambiando seguro el progreso también se vuelve como estos monitos rusos que tienen un huevito dentro del otro todos esos Juanes están dentro de Juanes literal eso para mí es así porque a veces sentís rabia a veces sentís tristeza a veces sentís a veces super amigable a veces querés estar solo a veces querés no sé es que es muy difícil la mente es muy compleja hermano y yo creo que es muy difícil definirlo de una manera yo creo que son muchas cosas que están viviendo dentro de uno lo material lo espiritual lo físico son muchos muchas variables realmente ¿tienes algún hábito extraño que quieras compartir o algo que haces cuando te quieres despejar mira que te apasiona hobbies si me gusta mucho el deporte fuera de la música por ejemplo me gusta mucho el deporte porque yo era muy gordo cuando estaba muy pequeñito muy gordo y sufría mucho por eso me hacían bullying en el colegio o en mi casa o sea te hablo hace muchos años ¿entendés? y empecé a hacer ejercicio para poder rebajar ni quería rebajar entonces me sentía bien entonces empecé a hacer ejercicio y empezando a hacer ejercicio me doy cuenta o sea me vuelvo adicto al ejercicio me empieza a generar mucha satisfacción y empiezo a a a correr empiezo a correr por las calles de mi ciudad o por ya cuando viajaba donde llegaba pues corría 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 como un loco corrí tanto que me dañé mis dos rodillas de correr literal o sea primero la derecha y después la izquierda me las operaron hoy en día te las subiste corriendo si porque pues hablo de hace muchos años ¿cuánto corrías? muchos años hasta una hora o hora y media pero todos los días ya todos los días o sea corrías unos 10 15 kilómetros al día no sé por ahí cuántos porque yo ni contaba o sea nunca te inscribiste nunca me inscribí a una maratón nunca ¿me entiendes? yo ahora digo me era encantado tanto hacer una maratón aunque sea una media maratón hermano me era encantado pero bueno nunca lo hice pero bueno no importa entonces me fui por ahí ¿y corrías con música? corrías sin música ok sin música después últimamente digamos en los últimos años sí claro con música porque ya audífonos y teléfonos todo es más fácil antes no yo corría con los tenis no me acuerdo ni qué tenis tenía yo para correr me operaba mis dos rodillas me recuperé hice la terapia y hoy en día sigo corriendo ya ayer corrí pero mucho más tú sabes 20 minutos intervalos cosas así como más controlado todo y ahí es como un hobby para mí me gusta mucho ejercicio me gusta mucho escribir me gusta mucho leer me gusta mucho dibujar pero estoy siempre como como muy metido en la música es que es muy loco porque a veces le digo a Cecilia a mi esposa es que pues yo soy muy aburrido de verdad porque estás conmigo porque es que siempre siempre estoy en lo mismo en lo mismo en lo mismo me encanta me encanta lo disfruto mucho a mí también me gusta mucho correr y y nunca me lastimó las rodillas me dio periostitis tibial también por por el impacto y tuve que cambiar de de tenis pero hay como una no sé como que hay una como que creo que cuando tu cerebro creativo se cansa o esa voz no se calla el correr genera la distracción perfecta porque te hace estar en el presente y como que hace que esa voz se caiga un ratito a mí me ayuda demasiado no te imaginas es como un acto de meditación sí es meditación y lo hago muy temprano en la mañana me despierto 5 5 y media desayuno y hago ejercicio y para mí ese momento de meditación hermano es una locura me da una claridad impresionante con respecto a eso de que te lastimaste después de que me operaba mis rodillas empecé a aprender a correr antes de eso no y ahora ya entendí que tenés que caer en el frente o en el medio o en el pie no levantarte mucho del piso sí me faltan esas clases sí yo una vez estaba en un gimnasio corriendo y se me acerca un tipo muy querido que vive por el barrio donde yo estoy y yo le estaba pegando durísimo a la caminadora y el tipo me toca el hombre me dice ¿te molesta si te enseño a correr? sí ¿cómo así? sí es que yo hago Ironman hago maratones yo te puedo enseñar a correr está haciéndolo mal el hombre se monta empieza a correr y me dice mira no hay ruido aquí es como si estuviera bailando disminuyes el impacto disminuyes el impacto pero sobre todo la caída la caída del pie y bueno empiezo a hacer eso y eso para mí se ha convertido en eso te voy a tomar eso y voy a tomar una porque también en la mañana corrí justamente en una caminadora pero sí tengo que analizar un poco la técnica ¿tienes algún fracaso favorito que en su momento te haya dolido y después hay envejecido muy bien o alguna anécdota que recuerdas así con cariño que en su momento no estaba tan buena? yo creo que en mi disco de Parse que fue en el año 2010 al principio fue un disco que me pues que me causaba como que porque hice esto porque hice esto fue demasiado mal no estaba bien y en los últimos años he entendido mucho que haber pasado por ahí fue demasiado necesario y que hay canciones ahí que no están tan mal simplemente que no están muy bien producidas o muy bien interpretadas pero que de todas formas haber pasado por ahí me ayudó a estar hoy acá y creo que uno de los mejores fracasos que me ha tocado es haber fracasado estudiando ingeniería mecánica es que también el fracasar te da el hecho de saber que no es lo que quieres es un chingo eso es muy importante hay una me gusta mucho una frase en latín que dice solviturambulando que se traduce a se soluciona caminando porque creo que aplica desde el nivel práctico en el sentido que muchas veces caminar te despeja la mente y realmente te desenreda los cables y se te ocurren nuevas ideas que solucionan las cosas pero también el sentido de que pues la práctica te genera una información un entendimiento de ti mismo que de otra manera quizá no pudiste haber adquirido creo que todos nacemos con una fotografía de quienes somos nosotros mismos pero es una fotografía de muy baja resolución y la práctica y el acostumbrarte a hacer te empieza a llenar un poco más de información que hace que cada vez tenga un poco más resolución en la fotografía y cada vez te entiendes un poco mejor 100% hermano yo creo que equivocarse es demasiado importante y fracasar es demasiado importante para la vida para crecer para ser más fuerte 100% ¿qué otro tipo de habilidades crees que te hayan ayudado a tener la carrera que has tenido no necesariamente relacionadas con el mundo musical sino a lo mejor otras habilidades a lo mejor que tengan que ver más con el trato de las personas con el tipo de inteligencia social sí creo que a pesar de que era demasiado tímido en mi infancia en mi adolescencia siento que tengo la capacidad de poder entrar en la conversación con cualquier persona ¿me entiendes? y poderme poner en los zapatos de la otra persona por un rato y entenderlo y ser como ¿sabes? como sensible y como que mi conciencia puede llegar ahí siento que a veces hablo con personas o conozco gente que no tanto tiene eso yo siento que he desarrollado esa posibilidad quizá por conocer tanta gente y hablar con tantas personas pero siento que tengo esa capacidad y que además me gusta me gusta mucho hablar con la gente aprender preguntar sí eso me gusta también se vuelve como una manera de desbloquearte a ti mismo el salirte de los temas que normalmente abordas o platicar con gente con la que normalmente platicas y reflejarte o verte encontrado en personas que a lo mejor lo veía radicalmente diferente a ti se vuelve un ejercicio muy bonito para también o sea creo yo que la creatividad es encontrar dos ideas que a lo mejor no tener una relación aparente y encontrar ese vínculo exacto entonces la manera de fomentar precisamente la creatividad es saliéndote de tu zona de confort de lo que normalmente transitas y encontrar una idea que puedas extrapolar y aplicar a tu propia cancha claro entonces se vuelve un ejercicio muy bonito 100% y por eso en la música y en todo pues mirar hacia atrás es clave también en la tecnología yo que sé es decir mirar hacia atrás y ver en la raíz y en la esencia de las cosas porque siempre vos vas a interpretar todo distinto desde tu perspectiva y ese filtro que sos vos como creativo siempre va a generar algo totalmente diferente a lo que estabas antes entonces eso es chévere si se vuelve se vuelve mucho a mi me gusta referirme a la inspiración como una ansiedad o sea la ansiedad de la inspiración o la ansiedad de la influencia en el sentido de que tú ves una obra y tú dices está chingón pero yo lo haría de esta manera o sea el arte se vuelve como un juego de teléfono descompuesto en donde tú cuentas tu versión de las cosas de lo que te acabó inspirando a ti mismo de acuerdo y el ver el pasado y tus influencias se vuelve bonito porque empiezas a entender de dónde salen esas cosas ya para terminar algún otro trabajo que tuviste antes de dedicarte a la música nada hermano te dedicaste 100% a la música he sido un enfermo dedicado siempre a la guitarra y a aprender a producir y a seguir haciendo música y hoy en día sigo en esas quiero cada vez quiero abrir más puertas y entender más la armonía para poder ir a lugares distintos pero no tengo más digamos a lo que me haya dedicado en la vida ¿te ves en un futuro como ese ese trabajador que vende espadas que cada vez se dedica a afilar un poco más la espada y sacar mejores productos o como un director por ejemplo Woody Allen que a sus 80 y tantos años sigue sacando películas te ves a ti mismo como un artesano así de la canción y sacando canciones hasta yo diría que sí hasta que la vida te lo permita yo diría que sí hermano si puedo tener la salud la fortaleza la creatividad para hacerlo quisiera quisiera hacerlo porque la gente que admiro lo hace y eso me inspira pero me gustaría también ir a otros lugares es decir no siempre componer canciones por ejemplo ¿cierto? sino hacer música para una película o hacer piezas distintas de música no sé cómo pero sí me gustaría ir a otros lugares donde la música es un camino definitivamente bueno muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Partido Creativo es un honor haberte tenido por acá un gustazo gracias hermano un placer invitamos a la gente a escuchar tu nuevo disco se llama Vida Cotidiana está disponible en las plataformas y a toda la gente que escuchó este capítulo creativo les agradecemos les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo episodio gracias hermano muchas gracias no a ti hermano placer estuvo bueno nos aventamos a la 40 yo voy 40 sí